buenos días amigos y familia aquí vamos a intentar desmontar otro vidito más ese día primero a ver aquí os enseño donde he pasado la noche un sitio espectacular privado pero espectacular es privado pero le he pedido permiso al de restaurante y sí sí me han dejado sin problema ninguno y he pasado la noche muy buena muy buena he dormido muy bien descansado y bueno y para otro día más hoy es sábado a ver si entre hoy y mañana montó un poquito más de vídeo y el domingo para la tarde lo montaré en las redes bueno en el camping de alto caravana muy bonito muy grande y con todo los servicios esta es la zona de tiendas campañas del camping de viladramos aquí y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!